bienvenidos a toda su canal tiene y el tiene 2.0 que creen gente que cree gente ustedes que creen la claudia dice que la gente la está pidiendo para la reelección como diputada dice que oferta un claudio ortiz pide su reelección como diputada pero sigue defendiendo la estructura y criminales herencias de arena y del fmln mire mire que galán mire que galán gente déjenme déjenme mi like por favor ya saben que con el like ustedes me están ayudando mucho al vídeo y muchísimo al canal y mire qué pasó que la claudia ortiz está diciendo que la gente está pidiendo la reelección de ella como diputada porque porque dice que la gente se la merece la gente no puede vivir sin ella la gente no puede vivir sin su de diputación increíble las atrocidades que dice la claudia ortiz escuchemos lo que dice la opción saludable para el país es poder buscar una reelección como diputada buscar un segundo periodo como diputada pero al mismo tiempo que existan más diputados que hagan un rol similar al que ha hecho esta servidora no va a votar por una una por otra prórroga más del régimen de excepción yo voy a ser coherente como he venido siendo el del inicio creo que hemos sido uno de los grupos parlamentarios que del inicio nos hemos mantenido porque nuestras razones son claras verdad no es necesario un régimen de excepción vaya no es necesario un régimen de excepción dice la muchacha pero quien le entiende porque fíjate que aquí dice que que se alegra que los salvadoreños estén más seguros gracias al régimen de excepción o sea esta señora que le entiende está como el que dijo del de 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 chespirito que que el mundo dice que tú y yo estamos locos así es la claudia ortiz porque no entiende lo que quiere esta mujer sinceramente no entiende la que quiere la claudia ortiz dice que el régimen de excepción sin el régimen decir y sigue todavía con esa onda del régimen de excepción dice que diario la huella política diputada la claudia ortiz dice que se alegra que los salvadoreños estén más seguros gracias al régimen de excepción y que se siente satisfecha pese a siempre negar sus votos para mantener la medida y es la verdad ella siempre 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 ha negado sus votos para que esto se haga realidad para que esto sea cierto ella siempre ha dicho que no siempre ha votado el contra siempre ha dicho siempre he dicho y se ha mantenido en el no o sea ella nunca va a dar el sí para el régimen de excepción escuchemos lo que dice la opinión de quienes le preguntamos en la calle con un micrófono de los noticieros de tss es estamos bien estamos mejor hoy podemos circular no tenemos que pagar el diezmo la extorsión y se siente un nivel de seguridad muchísimo mayor eso es lógico y eso también me siento digamos más satisfecha que la gente en estos momentos no esté sufriendo la criminalidad en los mismos niveles que antes la opinión de quién va a mí pero en ningún momento dice gracias a nadie porque le gracias al régimen de excepción gracias a los ministros y a los soldados policías que han hecho un buen trabajo para detener a esta criminalidad pero no haya nunca lo va a aceptar y mire yo entiendo que la gran cantidad de población salvadoreña se sienta satisfecha más tranquila la situación actual pero margen de errores es inaceptable dice la diputada y como siempre el pelo a la sopa pero ya viene la respuesta del ministro camarada la mini el ministro le pega la huevón pues le muestran con datos y le dicen que diga lo que diga ella no se va a quitar el régimen de excepción escuchamos lo que dice la sopilota medidas de régimen de excepción para este año pues va a cambiar porque si la seguridad está garantizada en el terreno ya no tiene un objetivo seguir con el régimen de excepción sino que ya lo van a tocar más en alguna campaña electoral o quizá en un año preelectoral bueno el régimen de excepción ha sido una medida a la que me he puesto porque considero que el salvador merece una solución seria transparente respetuosa del estado de derecho y que sea sostenible en el corto mediano y largo plazo además porque este régimen de excepción no es un secreto no es mi opinión son hechos se ha prestado a graves abusos de poder en el territorio se ha prestado a graves abusos a derechos humanos de personas inocentes y yo entiendo que mucha y la mucha gran cantidad de población salvadoreña se sienta satisfecha más tranquila con la situación actual pero ese margen de error es inaceptable y todo podría estar mejor o muy bien hasta que un ciudadano o una ciudadana se ve afectado o afectada por ese margen de error y hay de que sea parte de ese margen de error no tiene escapatoria no tiene margen de maniobra verdad no tiene instituciones independientes de justicia que velen por su inocencia y que velen por sus derechos entonces finalmente lo que la población salvadoreña podría exigir es una solución en el largo plazo una solución permanente no un régimen de excepción permanente porque no estoy hablando de eso sino una política pública integral que permita eso y lo que se ve pues con el régimen de excepción al procesar a todo mundo por asociaciones ilícitas se invisibilizan y no se llega al fondo del asunto de crímenes graves como narcotráfico desaparición forzada de personas homicidios extorsiones entonces la justicia viene a ser de alguna manera artificial y afectándose la independencia de los tribunales para impartirlo bueno como de la muchacha siempre va a estar a favor de la delincuencia nunca va a estar a favor del pueblo nunca da sus votos para que eso sea así nunca ella da sus votos para que el pueblo esté seguro el pueblo esté mejor no ella siempre va a ir en contra de lo que se está haciendo bien pero mire aquí le responde el ministro villatoro con luego dice luego activar esta campaña de guerra contra las pandillas los números se han reflejado que teníamos razón al implementarlo este país no van a volver a venir a ninguna de estas organizaciones internacionales a decirnos cómo resolver los problemas de los salvadoreños porque le estamos dando demostrando números como se como se reduce dice el ministro de seguridad pública gustavo villatora escuchémoslo ya lo mencionaba el señor fiscal desde el gabinete de seguridad comandado por el señor presidente naiv bukele hemos liderado todas estas estrategias dentro del plan control territorial y es así que las cifras de este año histórico 2022 tienen una consecuencia lógica de todo este trabajo que hemos venido realizando desde el 2019 bajo el plan control territorial y que naturalmente logra una exposición mayor al haber implementado el régimen de excepción los números del del año están bastante claros son 495 homicidios esto genera una tasa de violencia homicida en el salvador por 100 mil habitantes de 7.8 el año pasado cerramos con mil 147 homicidios y la tasa de homicidios sobre 100 mil habitantes fue del 18.1 estos datos son datos históricos no existe evidencia en países de en el mundo que hayan logrado esta significativa reducción en esta tasa de homicidios y que no es más que ese trabajo trabajo arduo y esa dedicación y esa valentía y ese liderazgo que tiene nuestro presidente naiv bukele y que todos los miembros de nuestras instituciones de la fuerza del orden y las estrategias fueron han sido y seguirán siendo bastante bien ejecutada para lograr estos objetivos que estamos logrando al cierre del año 2022 el promedio diario de homicidios anual es de 1.4 el año pasado fue de 3.1 el promedio de homicidios diario en diciembre cerró con 0.5 y el año pasado habíamos cerrado con 3.1 y los homicidios de diciembre son 14 como ustedes ya lo saben y en el 2021 cerramos con 95 homicidios y aquí un poco la gráfica para que entendamos como dice nuestro presidente naiv bukele tenemos que saber de dónde venimos para saber que los datos que estamos teniendo el histórico 2022 en materia de seguridad tiene una razón de ser y es que como mencionaba el señor fiscal éramos una sociedad acostumbrada y condenada por esos organismos internacionales a vivir en la violencia a vivir sometidos bajo un régimen de terroristas asesinos que por más de 20 años desangraron a nuestra población y eso era lo que querían estos organismos internacionales y el ideal de estos organismos internacionales ustedes lo ven reflejado en el 2015 donde teníamos una tasa homicida de 106.3 salvadoreños por cada 100.000 habitantes ese era el ideal de estos mismos que nos dejaron esta infraestructura de justicia penal condenada, condenando al Estado para que nunca saliéramos de este caos de sangre en el que estos grupos terroristas nos habían sometido vean los índices, la tasa de homicidios del 2015, del 2016, del 2017, del 2018 y como la actividad del plan control territorial empieza en una forma integral, holística a enfrentar ese fenómeno de violencia homicida a la cual estaba condenada nuestra sociedad salvadoreña y aquí un poco también para que entendamos de dónde venimos antes de la implementación del régimen de excepción y a su izquierda a su derecha a su izquierda pueden observar antes del régimen de excepción y a su derecha durante el régimen de excepción con estas cifras es que nuestro presidente Ney Bukele hace unos días declaró y proclamó que el que habíamos recuperado el control sobre el territorio salvadoreño territorio que los gobiernos anteriores le entregaron le entregaron le endosaron a estos grupos terroristas y que nuestros análisis y nuestro estudio de más de 20 años de este fenómeno confirman como el detonante de la tregua del expresidente Mauricio Funes en el 2013 con el apoyo de esos organismos internacionales que hoy están velando por los derechos humanos de los criminales hubo un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de las pandillas sino en la cantidad de clicas canchas programas que se detonaron con esa tregua mafiosa en detrimento de la sociedad salvadoreña este de la derecha es el salvador de hoy es el salvador por la que las instituciones del gabinete de seguridad vamos a luchar para sostener este país violencia homicida va a seguir existiendo sí y estamos analizando cada homicidio que se da es así como les puedo decir que de los 14 homicidios cometidos en diciembre 8 de ellos fueron cometidos en fin de semana y están relacionados al tema de alcohol y la intolerancia social cada uno de los eventos los estamos analizando pero más allá del análisis es importante también manifestarle que del 97% de impunidad en homicidio que recibimos del gobierno de Sánchez Serén a final de año logramos revertir esa tasa de impunidad y en el año nos tenemos una tasa de impunidad del 45% durante el régimen de excepción la tasa de impunidad es del 25% son cambios son cambios drásticos históricos que lo único que reflejan es la valentía y el liderazgo de nuestro presidente Anaís Bukele y por supuesto tenemos que reconocer y agradecer el compromiso de nuestras fuerzas del orden tanto del ejército y de la policía porque día a día luego de activar esta campaña de guerra en contra de las pandillas que los números están reflejando que teníamos razón al implementarlo que teníamos razón en sacar de la calle a estos terroristas y que además tenemos razón en todas las reformas que se han hecho en la infraestructura judicial penal precisamente para que el Estado no vuelva a ser la el monigote de estos grupos terroristas ¿cómo es posible que uno de estos terroristas haya enfrentado más de 20 veces en 10 años al sistema de justicia penal y las 20 veces lo haya vencido? ¿quiénes celebran los organismos internacionales? ¿quiénes perdimos durante más de 20 años? la sociedad salvadoreña cuando pierde el Estado pierde la sociedad y esa es la página que se le ha dado completamente vuelta y a este país no van a volver a venir ninguna de estas organizaciones internacionales a decirnos cómo tenemos que resolver los problemas de los salvadoreños porque les estamos demostrando con números cómo se resuelven los problemas de los salvadoreños y nos vamos a encargar como gobierno y como Estado de que estos terroristas no vuelvan a las comunidades y ni siquiera salgan caminando de las cárceles que estamos construyendo para ellos muchas gracias bueno como vieron le pegó su chamarriada ahí le dejó el mensaje del ministro Gustavo Villatoro la Claudia Ortiz que esta sopilota no entiende esta sopilota nunca va a entender que barba para esta mujer bueno y tanto le preocupa a los pandilleros y por qué no los agarra y los lleva todos para su casa pues simple y sencillamente digo yo tanto que aboga por ellos que el régimen aquí que quitenlo allá que no hay que y por qué chingados no se los lleva para su casa pues simple y sencillo los puede llevar para su casa ya que los cuide ella que los cuide ella y que que los tenga bien cuidaditos pues a ver cómo lo van a tratar que los trate mal la van a ver descuartizada por Bayunca por otro lado el diputado Cristian Guevara dice ministro Villatoro y Menino Monroy acá anda libre una rata todavía ahí los buenos salvadoreños le pedimos este encargo gracias por todo y qué pasa es que una persona en ahorita les digo a dónde fue dice aquí el vídeo del estúpido parásito que aún queda en las calles pues el muchacho robó dice por ahí se puede ver el tatuaje que pueden identificarlo dice aquí la persona que usted ha comentado en ese vídeo dice hoy la delincuencia hizo nuevamente las suyas contra quien contra aquellos que van a trabajar honradamente para ayudar a su familia e hijos hoy asaltaron nuestra tienda en mexicanos querían dinero y para su sorpresa no había se llevaron dos teléfonos lo material con trabajo honrado y esfuerzo se hace pero el miedo y la poca confianza en la seguridad que debiéramos tener a dónde queda o cómo se recupera dice bueno esta quiere que la anden cuidando todo el día y toda la noche tampoco hermana pague vigilante para en ese sentido en el ratito porque porque también no lo policía se va a derricar solo a cuidarla a usted hay más zonas donde hay más delincuencia y también la están cuidando pues tiene que calmarse relax relaje la dona me entiende aquí viene el ladrón y se mete a una tienda donde le exige a la persona se escucha el audio donde le está exigiendo dinero pero de ahí al ver que no había dinero se lleva a los teléfonos veamos no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sales enchuchado con los tres doritos después, porque así caen. Esta ratota que sale aquí, ya poco le falta para caer, ya poco le falta para salir. Y como dijeron ahí, anda un tatuaje en la mano. No se identifica mucho el tatuaje, pero pueden identificarlo por eso. Así las cosas, gente, solo que la señora Paty como que es algo enojadita, va. Diciendo que hay que confiar en las cosas, que no hay que... Tranquila, señora, tranquila, ya va a caer a rata. Ya le van a regresar sus teléfonos, pero solo por un robo que le han hecho de unos celulares, no voy a poner... no esté poniendo como que el país está inseguro y que no hay que... Tampoco, relaje la dona también, porque del hecho que no está pagando renta, solo ahí puede ver usted de que no... de que está más segura en el país. Así que tranquila, relax, ya va a caer a ratota y la van a tener enchuchada. Y que se la va a comerciales. Así el video, gente, no olviden suscribirse, dar su like y... No olviden dejar su comentario sobre la sopilota de la Claudia Ortiz. Gracias a todos por haber visto el video. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.